En la capital del estado no funcionan al menos 50 luminarias instaladas desde la presa de la olla hasta los pastitos. El problema también abarca la zona del llamado Panteo Nuevo y colonias aledañas. Sin embargo, la dirección de alumbrado público tendría que gestionar recursos para solventar estas deficiencias. Carlos Morán, titular de Servicios Públicos Municipales, informó que se hizo un recorrido por la zona centro para diagnosticar el funcionamiento de las luminarias. Al Panteo Nuevo, hicimos el recorrido. Obviamente no nos metimos a callejones ahorita, pero en todo ese recorrido detectamos aproximadamente 50. Entre los que faltan, que estaban fundidos o que nos faltan notoriamente colocar adicionales. ¿Y se cuenta con el presupuesto? No, ya estamos, desde ayer mismo están trabajando sobre eso, para hacer la sustitución de los que estaban dañados. El funcionario reconoció que al llegar al cargo se le planteó que el tema de la iluminación estaba en orden. Sin embargo, en lo que va de la administración se han atendido mil reportes, algunos con hasta tres años de antigüedad. Morán también explicó a Correo cuál es la problemática en la calle subterránea. Hoy no se ve nada, ¿no? ¿Y hay pláticas o gestiones? Porque siempre he sabido que las, no sé cómo se llaman, pero las... ¿Los balastros o qué? No, 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 del sistema de energía, de la subterránea, estas cisternas vendiendo yo, siempre son, están muy viejas y el mantenimiento es más caro. No, 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 yo no coincido con eso porque, por ejemplo, en la administración del ingeniero Gutiérrez, se hizo un cambio total de la iluminación en todo lo que es la escénica y toda la subterránea. O sea que ya no es muy viejo el sistema. Morán aseguró que desde ayer mismo se trabaja para resolver la falta de alumbrado, por lo que esperan disminuir el número de reportes en un corto plazo. Con información de José Luis Ramírez, Correo al Punto.